Continuamos con información de salud porque los expertos del Comité de Salud del Valle del Cauca recomiendan cuidados que se deben de tener en cuenta en las personas contagiadas por el COVID-19. El paciente con diagnóstico de COVID y que se encuentra en observación en su hogar debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones, algunas de ellas generales y otras específicas. En cuanto a las generales, no olvidar una adecuada alimentación que contenga buena cantidad de proteínas, de cereales y buena cantidad de frutas. También la hidratación no la debemos olvidar, debe tomar abundante cantidad de líquidos para evitar una deshidratación. El ambiente de su habitación debe ser un ambiente cómodo y bien aireado. La ropa, ropa holgada con la cual él se encuentre completamente cómodo. Los especialistas de Copesa le hacen recomendaciones a los vallecaucanos que se encuentran contagiados por COVID-19 para que cumplan con el aislamiento en su casa y tengan los cuidados necesarios para evitar complicaciones. Cuando existe el diagnóstico de alguna persona que tiene la COVID-19 en nuestra casa, en nuestro hogar, allí tenemos que tener en cuenta varios aspectos. El primero es si existen personas que no tengan la vacuna o el esquema es incompleto o existen menores de tres años que no tienen vacuna en nuestro país. Lo segundo es si existen personas inmunocomprometidas, o sea, con sus defensas muy bajas o que tengan enfermedades de base. Este grupo de personas hay que tener mucho cuidado y hay que tomar todas las medidas de aislamiento normal que se han tenido en consideración. Es decir, el uso de tapabocas, distanciamiento, más de dos metros, lavado adecuado de manos, uso de alcohol. ¿Por qué? Porque estas personas son muy susceptibles a contraer la infección y la enfermedad. No olvidar eso. Lo importante es que todos en el hogar estemos vacunados, prevengamos que esta infección se siga extendiendo y que no afecten el resto de los componentes del hogar. La cepa ómica no es tan benéfica o tan sencilla como parece. De ocurrir esta enfermedad en un paciente con sus defensas alteradas o avanzado puede llegar a ser muy grave. Es muy importante tener unos cuidados personales y también adoptar unas medidas que protejan a los demás. Las personas que desarrollan un cuadro gripal en el momento, estoy completamente de acuerdo con las normas del Ministerio de Salud, no es necesario hacerse una prueba para COVID. Todo el que en este momento tenga un cuadro gripal tiene COVID. Así me puedan mostrar una prueba negativa. Porque como bien ustedes saben, las pruebas no 100% de las veces son positivas. Es muy importante que una persona ante estos síntomas se quede en su casa, limite los movimientos y evite estar en contacto con otras personas. Dentro de su misma casa y por supuesto fuera de la casa. Debe estar pendiente de la evolución de su enfermedad, sobre todo desde el punto de vista respiratorio. La persistencia de fiebre, síntomas de decaimiento y dificultad respiratoria hacen pensar en un cuadro grave, especialmente si estos se prolongan más allá de cinco días. El Valle del Cauca está atravesando el cuarto pico de la pandemia y por ello la vacunación es necesaria para contrarrestar los efectos del virus. Esta enfermedad tiene varias fases. En general, el COVID, la primera semana es una enfermedad como una gripa usual, aunque puede llegar a ser más severa. Pero la severidad de este cuadro generalmente se nota la semana siguiente y allí es donde los pacientes o se mejoran o entran en una serie de complicaciones. Seguir cumpliendo con los protocolos de bioseguridad es necesario para evitar la propagación del virus. Mantener el distanciamiento, mantener el tapabocas en los momentos en los que tenga contacto con alguna persona, no olvidar el lavado de manos, si es posible cada dos horas o cada hora, y si no utilizar los geles con alcohol glicerinado. Estas son recomendaciones muy importantes. Y no olvidemos los signos de alarma. Si llega a presentar dificultad para respirar o si llega a presentar vómito, diarrea o fiebre persistente por más de 24 horas, deben consultar a su médico. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.